Mi hermana se vino antes que yo, entonces me dijo un día, ¿te quieres venir a España? ¿Cómo voy a irme? Le dijo, si no puedo, no tenía yo tampoco los medios suficientes para venirme, entonces me dijo, yo te doy para que vengas, pero eso sí, si quieres venirte, decídete ya, porque si no, voy a traer a otro hermano. Si me ponía a pensar mucho en mis hijos, pues me era muy difícil, pero también pensando en el bienestar de ellos y en que de aquí les podía dar lo que ellos necesitaban, pues tampoco se me hizo tan difícil. Ellos están ahí con la mujer de un ex cuñado mío, entonces están ahí con ellos hasta ver si me los puedo traer. A ella le mando el dinero y ella pues ya se encarga de comprar lo que haga falta, de darles para el colegio, de darles todo. Están con ella. Yo he venido como turista. Eso es lo que se hacía antes. Podrías venir como que vienes a un viaje turístico con tu pasaporte y eso y ya está. Cuando recién llegué, empecé trabajando en una casa, cuidando a unos niños. También me puse a cuidar a un anciano, también unos meses. Y ahí me parece que ya vine y entré a trabajar en los invernaderos. Prefiero el campo. No estás con eso de que estás en una casa, no conversas con nadie, no tienes cómo salir. Y duermes ahí mismo y no. Hola. ¿Todo bien, hijo? Sí, sí, todo muy bien. Bueno, sí, todo bueno. ¿Qué, cómo están mis hijas? ¿Sabes algo de ellas? Mi madre pues pensó que era verdad. Yo también pensé que era verdad. Cuando decían que aquí se ganaba bien, pues yo le dije a mi madre, pues sí, me robé. En esa época, las empresas necesitaban bastante la mano extranjera. Los españoles no querían trabajar en los almacenes y mucho menos en el campo. Yo dije, pago mi deuda con el trabajo que tenga allí, compro mis máquinas y me pongo en gimnasio. Porque mi sueño era eso, ser el propietario del mejor gimnasio. En el Ecuador hay trabajo, es verdad. Pues es mal pagado. Lo que yo gano aquí en un mes, allá lo voy a ganar en un medio año. Hombre, si yo pudiera elegir, echaría las horas que pudiera. Pero no, no se puede elegir. Ya eso ya depende de la falta que haga la empresa. Si hace falta gente, pues te llaman a una hora. Si no hace falta gente, pues no les llaman. Es una cuestión de conveniencias para mí. Y lógicamente ellos sacan una utilidad, que es el garantizarse un personal para trabajar con ellos. Que está bien. Tú me has dado unos papeles, pero yo te estoy prestando un servicio a ti. Y tú me estás pagando a mí por este servicio. Pero la empresa sí le ha hecho muchos papeles, le ha regularizado la situación a mucha, mucha gente. Trabajaba para el Estado. Era profesora para el Estado, pero por contrato, más no por nombramiento. Entonces yo tenía un contrato que se renovaba cada año. Si yo me vine por acá, fue porque en ese momento específico no teníamos una fuente de trabajo segura. Trabajar en lo que yo estoy, me costó mucho trabajo físico, mucho trabajo mental y mucho trabajo emocional. El momento que no hay una subida de sueldo, tú no eres capaz de decir, vámonos a la huelga, porque la misma situación que estamos viviendo hoy te obliga a mantenerte al margen de esas cosas. La gente, lo poco trabajo que hay o lo poquito que tienen es lo que trata de cuidar. Ella es la culpable. ¡31! Ella es Yajaira, la culpable de que yo esté trabajando aquí. Si trabajamos 45, 50, a veces trabajamos 60, 70 horas semanales y afuera de las 40 y a esas horas serían extras. Pero claro, nosotros decimos que nos paguen extras, entonces ellos dicen que para no pagarnos horas extras meten más gente y ya no nos hacen hacer las horas. Entonces hay mucha gente que prefiere trabajar y ganar el mismo sueldo, aunque no nos paguen horas extras, para que no metan más gente y poder hacer más horas. Lo más importante ahora mismo es mi trabajo, porque no tengo aquí ahora mismo familia ni nada. Chico, mira aquí. Chico, chico. 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 ¿Esto? Sí. Porque aquí como las plantas ya están muy grandes, entonces te topan en el rostro y eso luego te pica mucho. Cuando la planta está pequeña no te alcanza aquí a la cara. No pasa nada. ¿Qué? ¿Puedo que acá abajo ya está? No. Voy a subir arriba. Al principio sí yo tenía que llamar todos los días, porque si no yo lloraba todos los días. Luego, pues ya poco a poco, no es que te acostumbras, pero es que tienes que darte a la idea de que no puedes estar tampoco todos los días gastándote tu dinero llamándolos. Entonces ahora, lo que sí, toda la semana, los sábados, los domingos, yo los llamo. Ellos me cuentan lo que les pasa, lo que hacen. Si están bien en el colegio, pues a veces te mienten también. Dicen que están muy bien y luego están los ceros ahí. Pero, pues hablar con ellos es una alegría muy grande ya, por lo menos se habla. Hay gente que se queda por decir, trabajemos un año más para comprarnos un terreno en Ecuador. Ahora vamos a trabajar un añito más para reunir un poco de dinero y poder montar algo allá. Trabajemos un añito más para terminar de construir la casa. Los años van pasando y van pasando y te vas quedando. Hoy en día, con la situación que está pasando, cuando alguien de allá se quiere, de pronto dice, ay, yo me quisiera ir, tú les dices, muchas veces ni los que tenemos papeles tenemos trabajo. Mira, yo de regresar al Ecuador, yo puedo regresar cuando yo quiera. Entonces, yo tengo mis responsabilidades. Ahora, pues, aumentamos un poco más de peso para seguir con el entrenamiento. Yo, siendo el único varón en mi casa y estando mi madre, mis cuatro hermanas en el Ecuador, la mejor forma de ayudar a mi familia es estando aquí. La primera vez que vine, me fui a los cuatro años, los volví a ver. Ya luego, ya me fui a los dos años, pero como estoy intentando traerles, pues no me voy todavía. Ellos me dicen que si ya, dice, mami, si no, si no puedes sacar, ya vente, que la casa, y como ya me hice mi casa, entonces dice, la casa ya la tenemos, mami, para vivir. Ya vente y te estás con nosotros. Ya tampoco, ya llevo muchos años aquí y no puedo tampoco ya estar más. Me tengo que ir. Si es que no puedo traerlos. Si es que los traigo, pues me quedo. Lo que haga falta. Lo que pueda. Gracias. 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 Gracias.